Quizás no estamos tan diferentes. ¿Quién estás ahí? Cada vez estamos más cerca al gran estreno de Batman. Y es que hace pocos días, Warner Bros. ha publicado varios clips que revelan varios puntos clave de la película. Cuando se dijo que el protagonista de Crepúsculo iba a interpretar a Bruce Wayne, todo el mundo se fue contra Robert Pattinson. Pero hoy estamos a muy pocas semanas de ver a Robert Pattinson como Batman en las salas de cine. Y no sé ustedes, pero yo cuento las horas para por fin ver a Pattinson en acción. Sin más relleno, comencemos con todo lo que tienes que saber antes de ir a ver esta película de 3 horas. Porque sí, amigo, Batman durará 3 benditas horas. Más o menos. Luego de ver los trailers y avances que han ido saliendo estos meses, ya podemos ver el enfoque y el aspecto que tendrá esta cinta. Allá por el año 2020, Matt Reeves, director de la película, lanzó el primer vistazo a The Batman con Robert Pattinson a través de su cuenta de Twitter. En aquel entonces, nadie tenía claro la trama que veríamos, ni la relación que este Batman tendría con el universo de Zack Snyder. Que en paz descanse. El universo, digo, no Zack Snyder, o sea, Zack Snyder no. El universo de Zack Snyder. Porque con la integración de Pattinson, ya tendríamos un segundo Batman contando a Ben Affleck. No fue hasta meses después cuando se nos dijo que esta versión de Batman sería una versión joven e inexperta. Centrada en el segundo año de Bruce Wayne como el murciélago de Gótica. Deben tener muy en cuenta que esta nueva adaptación no forma parte del universo que conforma el Hombre de Acero, Batman vs. Superman, Shazam y demás cintas de superhéroes. The Batman estará centrada en un universo totalmente nuevo y creado solo para él. Algo muy similar a lo que vivimos con el Joker de Joaquin Phoenix. Aunque algunos seguidores han teorizado que Pattinson estaría en el mismo universo que el Joker. Obviamente esto no es oficial, pero ¿será posible esto? En esta ocasión, Batman tendrá que enfrentarse al Acertijo. Un asesino serial que amenaza a todos los ciudadanos de Ciudad Gótica. Esta nueva versión del Acertijo es una variante no tan conocida. De hecho, pocos lo reconocieron a simple vista y lo digo por su apariencia. En el primer tráiler, ya de frente, Matt Reeves demostró la brutalidad con la que será presentado Batman en esta nueva adaptación. De pasada demostró que en esta ocasión notaremos más el lado detectivesco de Bruce Wayne. Inclusive, en recientes fotografías, se le ha visto usando una tecnología muy inteligente en la retina de sus ojos. En esta nueva pelea, Batman necesitará la ayuda de más aliados. Y es que el Acertijo no es el único villano, ya que al parecer el pingüino también estará presente. Él ha sido visto en ambos tráilers y todo apunta a que nuevamente intentará postular a la alcaldía de Ciudad Gótica. Y al parecer, lo hará a costa de capturar al murciélago. Por si fuera poco, también tendremos presente al líder de la mafia de Carmen Falcón. Reconocido villano de Batman, pero también es aliado de la familia Wayne. Para compensar un poco las cosas, Selene Gale aparecerá para darle una manita a Batsy. Catwoman, o Gatúbela para nosotros los latinos, será el interés amoroso en esta cinta. Y obviamente estará involucrada en los juegos del Acertijo. Aunque en algunas fotos se le ve algo muy cercana con Falcón. ¿Será acaso que en esta versión ellos tienen alguna relación familiar? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Como aliado confiable de Batsy no podía faltar el comisario Gordon. Quien al parecer tendrá muchos encuentros con Batman. Parece que formará una alianza con la policía. Ya que siempre lo vemos en las escenas del crimen al lado de Gordon. Seguramente para aplicar sus conocimientos detectivescos. The Batman llegará a los cines este 4 de marzo. Mientras que a la plataforma de streaming HBO Max llegará el 19 de abril del presente año. Misterio, brutalidad y sobre todo venganza. Es lo que nos traerá el murciélago de Gótica en su nueva adaptación del Caballero Oscuro. Dale al botón de me gusta si tú también le tienes mucha fe a la nueva película de Batman. Y sobre todo a Robert Pattinson. Ojalá que no lo frieguen. Y no olvides suscribirte porque se vienen muchas cosas de Batsy y el universo de DC para este canal. Hasta la próxima, cuídate mucho y chau chau.